El programa Inicio Parejo de la Vida es un programa de investigación en el cual confluyeron cuatro instituciones que venían trabajando en primera infancia en Colombia, que son la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Corona, la Organización para la Excelencia en Salud y la Universidad de La Sabana. Este programa de investigación tuvo siete proyectos independientes, cada uno con un interés en particular para poder recolectar información útil acerca de cómo se manejaba la situación de estos municipios en torno a la primera infancia. Esta información que recolectamos después se tradujo en la construcción conjunta de estrategias con la comunidad, estrategias que esperamos que sean simples, fáciles de implementar y que también puedan ayudar de una u otra manera a la población de primera infancia, o sea, a los niños y las niñas menores de seis años. Nosotros definimos el Inicio Parejo de la Vida como identificar aquellas situaciones en que los niños no se están desarrollando de manera adecuada y que se desarrollen adecuadamente, independientemente de su situación socioeconómica o de que vivan en el campo en la ciudad. Acá en nuestro jardín Hogar Semillitas de Alegría, vinieron a visitarnos muy cordialmente la Universidad de La Sabana y la Fundación Santa Fe de Bogotá para hacernos una invitación para trabajar con niños y con familias y agentes educativos en un trabajo articulado para fortalecer sobre todo la parte de salud. Ha sido de verdad una forma de permitir que las familias se sensibilizaran, reflexionaran, frente también a su responsabilidad que tienen con el cuidado de la salud de los niños. Nosotros aquí hacemos una labor que es muy importante, pero si no está apoyada en casa por los papás o si los papás no saben, el trabajo que nosotros realizamos aquí en el jardín se queda trancado. Dicen algunos que el conocimiento es el único bien que cuando se comparte se multiplica y básicamente el gran resultado de este programa de investigación es justamente ese conocimiento que construimos con las comunidades. El proceso que yo tuve con el proyecto fue, digamos, más que todo tratarnos lo de salud, digamos, el cuidado con los niños, los juegos, las actividades, nos decían que teníamos que dedicarle 10 minutos al menos diarios a los niños y que todos los días teníamos que decirle cuánto los amábamos y cuánto los queríamos. Para mí, participar en el programa Inicio Parejo de la Vida fue una gran oportunidad porque pude trabajar en equipo con profesionales de diferentes áreas para buscar de forma conjunta y coordinada las mejores herramientas para lograr una primera infancia con desarrollo integral. Entonces, en ese sentido, entendemos que para lograr el desarrollo integral y el cumplimiento de todos los derechos de los niños y las niñas no basta con dar servicios de salud de buena calidad, sino que es necesario que haya una respuesta social organizada para que todos los niños y las niñas tengan acceso a las mismas condiciones para lograr el Inicio Parejo de la Vida.